Amigos, amigas, buenas. Espero se la estén pasando a lo mejor. En este día vamos a compartir con ustedes algo, ok? Le vamos a cambiar el valero delantero. Esta es una Armada 2008. Ok? Vamos a cambiarle el valero. Pero, si usted quiere hacer este trabajo en su casa, aquí siempre le pongo videos para que usted ahorre el más dinero que usted pueda, ok? Usted puede hacer este trabajo, pero lo primero que tiene que hacer usted es levantar bien el carro y asegurarse de que el carro está bien levantado, ok? Para que usted no vaya a lastimarse. De preferencia, póngale una una torre, póngasela aquí abajo, aquí donde está el ball joint, para que usted pueda pegarle, ya sea si le va a tener que pegar con un marro para quitarlo, para que usted tenga seguridad y no se vaya a lastimar, ok? Este valero viene con su sensor de la velocidad también, o sea que no hay problema si lo quieres romper o lo que quieres hacer con él, viene con su cable, ok? Entonces, aquí con este valero nos dimos cuenta de que estaba bien pegado, verdad? Entonces, lo que hicimos fue o más bien primeramente lo que le voy a recomendar a usted, para que usted quite un valero, no se vaya agarrar aventándole W40 no más, como loco ahí, como si no hay mañana, no, ok? En primer lugar en primer lugar cuando usted vaya a quitar este valero asegúrese de que la llanta esté en el piso, para que usted pueda aflojar la tuerca de aquí aflójela, entonces ya levante el carro, ok? Si la tuerca no afloja, no importa calientele con una antorcha, a la tuerca calientele, y trate de usar una breaker bar, ok? O si usted tiene un juguetito de estos, verdad? Con un juguetito de estos, usted puede hacerlo, ok? No más que este juguetito cuesta 600 dólares ok? Entonces con este, mire, usted le calienta primero un poquito, usted puede usar este sin calentar la tuerca, no importa, lo saca pero también para que usted no lastime su herramienta, caliente un poco la tuerca, una vez que está calienta, entonces ya viene usted y remueve la tuerca de aquí ¿Dónde quedó la tuerca de aquí? ¿No sabes dónde quedó? La tuerca del spindle, ajá, gracias aquí, yo estoy ayudándole aquí al mecánico, mire, aquí está el mecánico, mire eh, está el mecánico, mirelo eh, joven, aquí yo vine a ayudarle mire, entonces aquí por ejemplo, esta es la tuerca de aquí ¿Verdad? Le calientan ustedes sin echarle W40 primero se calienta la tuerca y luego se le aplica el W40 para que entonces hinche la tuerca y la tuerca salga más fácil ¿Ok? Esta es la tuerca Entonces, una vez que por ejemplo usted quita la tuerca, entonces si este está pegado porque aquí con el tiempo se pegan lo que usted va a tener que hacer es echarle W40 bastante W40 aquí en esta área de aquí, échale y déjelo una media hora ahí ¿Ok? Más o menos como una media hora para que todo esto se moje bien como debe de estar ahí entonces este ya cuando esté bien mojado viene usted y trata de de sacarlo ¿Verdad? entonces si no si no sale ¿Verdad? si en caso de que no salga entonces usted va a agarrar un marro ¿Verdad? va a agarrar un marro de estos y con un marro de estos usted le va a pegar en los lados y le va a pegar fuerte en los lados fuerte 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 ¿Ok? entonces va a empezar a aflojar de aquí ¿Ok? ahora usted lo puede sacar sí dándole golpes aquí pero si usted tiene por ejemplo uno de estos conforme vaya abriendo aquí usted lo mete despacito despacio 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 hasta que despega una vez que usted mire que despega entonces ya no más ¿Verdad? con el marro ¿Ok? y entonces va a caer esto va a salir sin ningún problema ¿Ok? una cosa que usted debe de hacer todo el tiempo es cuando quita una parte debe de fijarse si se caen pedacitos de fierro usted tiene que ser muy observativo en eso ¿Ok? por ejemplo este pedacito es un ring o un anillo este va aquí atrás ¿Ok? todo eso es muy importante muy bien amigos entonces miren ese es el proceso para quitarlo para ponerlo pues es lo mismo nada más se pone para atrás y para quitarlo pues son tres tornillos nada más para quitarlo es un tornillo dos y tres y para quitar los tornillos nada más le damos vuelta a la llanta hacia allá o hacia acá es un proceso muy muy fácil ¿Ok? traten de no lastimarse hagan las cosas con calma háganlas bien así que primeramente como les digo asegúrense de que el carro está bien asegurado para que ustedes no se vayan a lastimar así que amigos ahora vamos a ponerlo para atrás y como les digo son tres tornillos nada más uno dos tres tornillos hay que ponerlos hay que sentarlo bien sentarlo con cuidado apretarlos bien y este pues así así es como se pone se quita el valero de una dos mil ocho armada así que amigos amigas espero que esta información les sirva cuídense pásenla bien pórtense bien que nada les cuesta así que no me despido sino hasta pronto el siguiente video seguiremos poniendo videos verdad para que ustedes puedan ahorrar el más dinero que se pueda acuérdense son tres tornillos los que se quitan por atrás fácil cuídense pásenla bien y pórtense bien mi gente nos vemos en el siguiente video pásenla bien